Dos bolas, dos strikes, dos outs. Una sola carrera tiene adelante a Fernando Valenzuela y a los dos campeones de la Liga Nacional. La gente forma un panorama sensacional. Se pone de pie toda como uno solo. Y nosotros también porque la gente tapa la visual completamente. Tenemos que echar la vista hacia el monitor. Porque tenemos una muralla de gente palmeando, victoreando, coreando al toro. Venga Fernando, le gritan. Se yergue Fernando ahí en el centro del diamante. Y va con el lanzamiento, la bola viaja. ¡Ay, lo pegó! Fallaba con la zorra. Abrazar a Fernando Valenzuela. Conquita su primera victoria en Serie Mundial. Y bate a los yanquis. Cinco carreras por cuatro. ¡Eso es un manicomio! Pedro. Este es un manicomio efectivamente, Sony. Bravo por ti, Fernando. ¡Fernando! Eres en el béisbol, poro, mezquita, basílica y cactus. Suena esto a mariachi, sacarabes, a copal y a cera. Eres un jugador que tienes el pincel en la mano y la luz en el alma. Nunca olvidaremos esto. Adelante, chamaco. 149, pichada, necesitó Fernando Valenzuela para batir a los yanquis. Y la número 149 fue para ponchar al cuarto, bate los yanquis. ¡Nada más! La rola hacia la segunda base. Samuel Pisa tira la inicial, doble play. El doble cero. El sin hit ni carrera para Fernando. La ovación de los aficionados. Escuchen ustedes la ovación. Es la mejor narración del juego de béisbol. Y entonces queda la frialdad de los números. Seis carreras, doce hits, un error para los Dodgers. Cardenales, cero carreras, cero hits y tres errores.